Nombres de partes del cuerpo humano, anatomía, secreciones, fluidos, etc. Nahuatl clásico, voz Artemio Guevara Acaliozca, partes estriadas, Acaliozca Acatl, canal, tubo, cualquier parte del cuerpo que tenga forma de canal o de tubo, Acatl Acolchimali, homóplato, Acolchimali Acoli, hombro, Acoli, hombro Acolnacayo, carne del hombro, Acolnacayo Acolteu, músculo del hombro, Acolteu Acolchontli, vello del hombro, Acolchontli Acotli, semen, Acotli Aguacatl, testículo, Aguacatl Alahuac, mucosidad Alahuac Aláctic, mucosidad Aláctic Atetl, testículo, Atetl Atetl Atesicolli, escroto, Atesicolli Asispiastli, uretra, Asispiastli Asispiastli Asistecómatl, vejiga, Asistecómatl Asistecómatl, 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 asistecó Kamatl, boca. Kamatl. Kamachalquauyotl. Maxilar inferior. Kamachalquauyotl. Kamachalli. Maxilar inferior. Kamachalli. Kamachontli. Bello facial. Kamachontli. Kanahuacantli. Sienes. Kanahuacantli. Kanahuacaton. Cabellos de las sienes. Kanahuacaton. Seseli. Cartílago. Seseli. Sesepoctli. Nudillos. Sesepoctli. Nudillos. Seyotl. Grasa. Seyotl. Siyotl. Axila. Siyotl. 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 Vello de la axila. Siyotl. 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 Menstruación. Siyotl. Siyotl. Iatitl. Siyotl. Seyotl. Hventro de mujer. Síyotl. Siyotl. Seyotl. Iatpilll. Vagina, sihuatl y acayo, sihuatlayelli, placenta, sihuatlayelli, sihuahayotl, secreción femenina, sihuahayotl, cincol, miembro masculino, cincol, coatl, intestino, coatl, coatlantle, colmillo, coatlantle, cocochitolli, manzana de la garganta, cocochitolli, cocopustecan, manzana de la garganta, cocopustecan, cocotl, cualquier órgano que tenga forma de tubo, cocotl, cocotzontli, vello del cuello, cocotzontli, cocoshishipochtli, manzana de la garganta, cocoshishipochtli, cocoshqui, genitales femeninos, cocoshqui, cochiatl, pestañas, cochiatl, cochiatl, comalli, vaso, comalli, comic, lo que hay dentro del abdomen, comic, comitl, cavidad abdominal, comitl, conematlatl, amnios, conematlatl, coneshikipilli, amnios, coneshikipilli, cotonca, alguna parte que esté seccionada o apartada, cortada del cuerpo, cotonca, kotzko, corva, kotzko, kotzewa, piel de la pantorrilla, kotzewa, kotzikpac, parte alta de la pantorrilla, kotzikpac, kotznakatl, parte carnosa de la pantorrilla, kotznakatl, kotzitl, músculo de la pantorrilla, kotzitl, kotzitli, pantorrilla, kotzitli, kotzontli, vello de la pantorrilla, kotzontli, kohonja, hijada, kohonja, kotzitl, alawak, mucosidad de color amarillo, kotzitl, alawak, kuhak, kuhakalakan, entradas de la frente, kuhakalakan, kuhakoyoyan, mollera, fontanela, kuhakoyoyan, Kuaehuatl, piel del cráneo Kuaehuatl Kuaehuatl, cabeza Kuaehuatl Kuaehuatl, las canas de la cabeza Kuaehuatl Kuaehuatl, la carne de la cabeza Kuaehuatl Kuaehuatl, comisuras del cráneo Kuaehuatl, coronilla Kuanepantla Kuaepantli, hueso iliaco Kuaepantli Nombres de partes del cuerpo humano Anatomía, secreciones, fluidos, etc. Nahuatl clásico Voz Artemio Guevara